Aproximar el número es muy fácil, redondear, ¿vale? Aproxima 2,3148 a la centésima. Entonces tú te tienes que dar en la centésima, que es el 1. Pero ¿qué pone? ¿1 o 2? Pues depende del número que haya siguiente. ¿1? ¿1? Porque hay que mirar el número. Si está entre 0, 1, 2, 3, 4, se queda el 1. Y si es 5, 6, 7, 8, 9, el siguiente. En física y química. 37,9532 a las décimas. ¿Vale? A las décimas es aquí. Entonces yo tengo que poner 37,9 o 37,28. 28, muy bien. Cifras significativas. Son las cifras distintas de 0 que tiene un número. ¿Vale? Entonces, para no saltarse de ese número, si el presupuesto de un equipo es 1.843.120 euros, y quiere decir, la cifra significativa con 2, dice 1.008 y redondea 0, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Si fuera este número mayor que 4, pues sería 1.900.000 euros. ¿Vale? Erro absoluto. Dicen, ¿cuál de estas aproximaciones dadas se comete menor error absoluto? No me gusta este ejemplo. Joder. Si yo pongo que 14 partido 3, lo hago con la calculadora, 14,3, 14 partido 3, lo hago con la calculadora, y puedo poner 4,6 y 4,7, y lo hago con la calculadora y me da 4,6 periodos, está claro que el menor error absoluto es con esto. ¿Por qué? Porque 4,7 menos ese número es 0, 0, 3, 3, 3, mientras que este es 0, 0, 6, 6, 6. Entonces aquí el error absoluto es menor. El error es la distancia que ha ido, la diferencia entre el redondeo y el valor real. ¿Vale? El error absoluto es la diferencia entre... Otra vez. El valor real y el valor que hemos medido. ¿Vale? Este sí que me gusta a mí. Vamos a ver. Pensadme una ballena, que pesa entre 75 y 85 toneladas. ¿Vale? Y decimos que pesa 80, porque hacemos la media. ¿Cuánto vale el error? Pues el error es 5. ¿Sí o no? Como mucho. Y si ahora cogen una ballena, que pesa entre 76,5 y 77,5 toneladas, podemos decir que pesa 77. Y el error aquí es más pequeño. ¿Cuál es el error? 0,5. El error absoluto es más pequeño. Ahora dice, ¿por qué en el segundo caso es mayor la precisión que en el anterior si en ambos casos hemos utilizado dos cifras significativas para expresar el peso? Pues porque la diferencia entre el valor absoluto y el real es menor. Aquí el error absoluto es 0,5 y aquí 5. Y ahora viene lo último ya, que es el error relativo. El error relativo sí es una medida real del error. El error relativo se refiere a lo que estamos midiendo. Por ejemplo, si yo mido una... el paseo marítimo y me mide... lo medimos andando y mide 3.150 metros este es el valor medido, ¿vale? Y real mide 3.250 metros y luego medimos una mesa hacia ojo y mide 2,55 metros y realmente mide 2,50 el error relativo es el error absoluto partido el valor real. ¿Vale? entonces ¿cuál tiene menor error relativo? Pues si te fijas en el paseo el error relativo es el error absoluto que serían 100 metros entre el valor real que es 3.250 metros que da 0,03077 mientras que en la mesa el error relativo es 0,05 entre el valor real que es 2,50 y esto si nos da un 0,02 esto si nos da un valor real de la exactitud esta medida es más exacta ¿vale? que esta ¿por qué? porque el error relativo es menor aunque aquí hayamos cometido un error mayor y aquí menor la más exacta es esta porque se parece más a la medida real se aleja menos si mañana no tienen nada que hacer puedes hacer hasta aquí de ejercicio hasta la página 4 es que lo hemos hecho ya esto lo hemos hecho lo hemos hecho esto lo hemos hecho lo que te he marcado ahí ¿qué es lo que te he explicado? y yo voy a sacar la publicidad han editado